Hola que tal mi gente, antes que nada que Dios se lo bendiga a todos, bienvenido nuevamente a tu canal favorito de deportes, deportes megacugri En el día de hoy les hablaremos de Blake Snell de los Tampa Bay Ray Recuerden que si llegamos a los mil suscriptores les estaré haciendo un sorteo de 400 dólares Así que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like, compartan y sobre todo arriesguen la voz señores Para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí Vamos a las noticias Señor, como les estaba diciendo, en un video anterior yo estuve hablando que los Tampa Bay Ray cambiaron a Blake Snell a los padres de San Diego Está por ahí arriba el videito Ahí es donde yo estoy hablando del video donde los Tampa Bay Ray cambiaron a Blake Snell a los padres de San Diego Pues resulta señor que el zurdo Blake Snell quedó en shock cuando se enteró de la noticia Él no lo creía que había sido cambiado a los padres de San Diego Él dijo que siempre quería ser un rey Y ustedes saben, dice el que no lo creía todavía, que estaba en esa situación Pues aquí están algunas de las palabras que el joven pitcher de 28 años expresó a la social media Snell dijo el martes que tuvo una emotiva conversación de dos horas con el entrenador de picheo de los rey Kyle Snyder Luego de que el genente general Eric Ninder le dijera al zurdo que lo traspasaron a los padres de San Diego Estas fueron las palabras que expresó Blake Snell Nunca quise salir de Tampa No voy a ser el tipo que se enoja o habla mal de nadie Porque están haciendo su trabajo lo mejor que pueden Respecto a la oficina principal, respecto a Kevin Cash Y sé que la gente quiere molestarlo por muchas cosas Pero es un buen entrenador Cash recibió muchas críticas durante el clásico de otoño de la temporada pasada Por eliminar a Snell al principio de varios juegos A pesar de las actuaciones dominantes del ganador de Sayon de la Liga Americana 2018 Snell quien firmó un pacto de 5 años y 50 millones con Tampa Bay En marzo de 2019 reconoció que las decisiones de su ex-manager no son su éxodo En todo caso quería quedarme allí más tiempo Agregó el joven de 28 años Quería ser un rey por ahora Pero me cambiaron Quería ser un rey Pero ahora me cambiaron Tengo que seguir adelante y emocionarme por ser un padre Y ayudar a ese equipo a ganar una serie mundial Y estoy emocionado por eso No tengo nada más que amor por los Tampa Bay Ray Hicieron mucho por mí Y no puedo estar más agradecido por lo que hicieron por mí Los rey cambiaron a Snell a San Diego Por el receptor Francisco Mejía Los lanzadores de prospectos Luis Patino Y Cole Wilkos Y el backstop de la Liga Blake Holm Esto fueron las palabras que Blake Snell le dijo a la social media Luego de que se enteró de que había sido cambiado a los padres de San Diego Nada más que agregar señores Recuerden que si llegamos a los mil suscriptores Les estaré haciendo un sorteo de 400 dólares Así que suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y sobre todo Denle like Y compartan el video señores Para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí Estas fueron las noticias De la Grandes Ligas por el momento señores Así que ya ustedes saben Nos vemos Hasta la próxima Chau